Buenas tardes, como están todos amigos plantiles, este video se trata de limpieza de la barbacoa o estante, no sé cómo le digan, cómo le podríamos poner, yo diría que estante de las plantas y tengo que hacer un pequeño cambio, pues en este momento realmente lo que he estado es lavando con cloro, ya está entregada, con un brillo, le puse cloro para desinfectar, pues ahora ya estoy enviado ven que la tengo en la parte de la derecha, de la derecha de la casa, pues realmente estaba mera en la parte izquierda entonces, como se trata de un cambio, especialmente ahora ya que viene la primavera y ya tenemos que hacer un pequeño cambio de jardín para sentirnos mejor con cositas así, cositas diferentes, pues yo creo que es lo que mejor no conviene, porque los cambios son buenos en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, ya saben, he hecho un proyecto, un pequeño proyecto, como pueden ver, hacia arriba, he hecho un pequeño proyecto en el jardín pues así mismo decidí, ven, eso, este es el proyecto que hice en esta parte del jardín espero que les guste, realmente lo que tengo es mucho alrededor, no se lo niego, porque va a regresar que en el jardín hay demasiadas cosas que hacer que a veces, que a veces ni mucho tiempo nos da, para hacer todo lo que tenemos que hacer pero, en cualquier momento, y a cualquier hora, siguiendo en el jardín, todo es divertido, todo lo disfrutamos ¿saben qué? le voy a hacer una pregunta, dejen su comentario, quiero saber cuál es su opinión acerca de lo que le voy a preguntar yo quiero pintar esa tarde, quiero pintarla, porque siento que se me ensucia mucho, ella como quiera se van a ensuciar ella como quiera se van a ensuciar, les cuento que como quiera se ensucien con la tierra, porque por aquí tengo unas cuantas pintadas, y como quiera veo que como quiera se ensucian díganme ustedes, que me sugieren, como me puede quedar mejor, y pintadas, pintadas se pueden ver muy bonitas muy bonitas, realmente, pero, de que como quiera se ensucian, se van a ensuciar pues miren, denle su opinión, que para eso estamos, para intelectual dejen su comentario, espero que le estén yendo bien, que hayan amanecido bien, y que su familia sobre todo, esté bien en todo momento y ustedes disfrutando de su jardín, pues miren, era en este lado, realmente era que yo la tenía todo este lado aquí, yo tenía las tablas, pero al hacer ese proyecto, ese proyecto, ajá, pues entonces decidí ponerla a la derecha vamos a echarle un poquito de agua aquí, a la buena moza esta, a las niñas, a las niñas que siempre viven pidieron, siempre viven pidiendo algo, como siempre pero, hay que ser bien agradecida porque si cada vez que ella es tan bonita realmente estoy dándonos las gracias por lo bien, por lo bien que la tenemos, por lo contenta que se sienten y por el buen trato que le damos ellas son así ellas le hablan solita solita le hablan cada vez que ella se sienten agradecida lo dejan sentir pues bien entonces como les decía aquí tengo aquí pude poner dos tablas realmente no sé no quiero poner aquí entre entre madera entre madera y madera para este lado para allá no quisiera conectarlas quiero hacer ese otro cambio ustedes me dirán tengo mucho alrededor como pueden ver cosas en el medio porque apenas terminan mi proyecto hace poco y la realidad es que me toca mucho trabajo mi esposa es que en ese momento hay que mover plantas hay que saberla ubicar hay que tenerla contenta donde ellas quieren estar y esa es la realidad esta es la realidad de la jardinería por aquí por aquí mi pequeño poste muy contento pues aquí a dar un paseo para ir a coger un poco de sol para que me coja un poco de sol y más contento se ponga ya ustedes saben amigo plantillo comenten denle un like suscríbanse no hace mucha falta la suscripción de ustedes probablemente le mando muchos saludos un besote en cada lugar del mundo que se encuentren y su agradecimiento o sea mi agradecimiento muchas gracias por llegar al final del video si te gusto dale un me gusta y si no te gusto comenta y espero que nos podamos ver en un próximo video por aquí estas pequeñas hermosas con sus colores espectaculares rosados y realmente me encantan me encantan porque ellas son super super hermosas y antes de estar los proyectos en el jardín nunca se acaban y los regueros también mira para allá todo eso es parte de los regueros de la construcción para que le cuento las manos enseñar el lado lindo el lado espectacular del jardín hay que enseñar todo lo que hay en el jardín y más cuando se está construyendo que cuando se está construyendo ya ustedes saben mi objetivo era este de enseñarle el cambio que le voy a dar a la planta y realmente la opinión de ustedes la espero ustedes me dicen si la pinto o no la pinto digan ustedes ustedes también tienen derecho a opinar claro que sí claro que sí tienen su sugerencia que más adelante entonces yo decidiré si realmente lo hago porque ahora ahora las pobres plantas necesitan gente que la quiten del lugar de donde están porque me está dando demasiado 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 solo entienden aquí quisiera poner estante estante de esto de esto realmente que quiero poner aquí ve entre palo y palo creo que no se van a ver mal pero como se trata de cambio y hacer algunos cambios pues realmente yo no creo que se vaya a ver mal pero bueno es todo por hoy espero que mi Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentren muchas bendiciones les espero les espero un próximo video ya ustedes saben no se olviden de suscribirse de comentar y de darme su like ya lo saben cuídense mucho muchas gracias sobre todo eso muy agradecida con ustedes y espero su comentario bye bye